De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del reglamento interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la solicitud de licencia al cargo de diputado de la sexagésima legislatura presentada por el diputado Famosé Peralta Fósil, procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de los integrantes de la comisión permanente si es de aprobarse la licencia solicitada por el diputado Juan José Peralta Fósil, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, fracciones vigésima primera y vigésima sexta de la Constitución Política Local, la cual por las causas y fundamentos señalados se considera en términos del artículo 39, fracción tercera de dicha Constitución, con efectos a partir de la conclusión de la sesión pública de la comisión permanente y sin percepción alguna, al término de lo cual, al no existir prohibición al respecto, el pleno se producirá conforme a derecho. En votación ordinaria se somete a la consideración de los integrantes de esta comisión permanente si es de aprobarse la solicitud de licencia al cargo de diputado presentada por el diputado Juan José Peralta Fósil. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. La solicitud de licencia al cargo del diputado local a la que nos hemos referido ha sido aprobada con cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. De conformidad con el artículo 36, fracciones vigésima primera y vigésima sexta, y 39, fracción tercera de la Constitución del Estado, se declara aprobada para todos sus efectos legales la licencia al cargo de diputado de la sexagésima legislatura presentada por el diputado Juan José Peralta Fósil con efectos a partir de la conclusión de la sesión de la comisión permanente sin percepción alguna en los términos que han quedado señalados. Comuníquese al interesado de las áreas administrativas del Congreso, así como a las autoridades competentes para su conocimiento y efectos. Y al haberse aprobado la licencia señalada y toda vez que se encuentra presente el ciudadano Francisco Antonio Ortiz Ábalos, suplente del diputado Juan José Peralta Fósil, en términos del artículo 39, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, procederemos a tomarle la protesta de ley correspondiente para que a partir de esta fecha asuma el cargo, por lo que solicito al oficial mayor lo conduzca hasta la fila que se encuentra en esta sala. Solicito a los presentes ponernos de acuerdo. El ciudadano Francisco Antonio Ortiz Ábalos, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado de S.H. Congreso, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado. Si no lo hiciera así, que la Nación o el Estado se lo demande. Muchas gracias. Gracias. Podemos entrar.